Bueno chicos, un gran saludo para todos ustedes Y bueno, bienvenidos a la siguiente parte de esta guía de Super Sony Doom Lamentablemente chicos, como dije en el video que traje de recomendaciones de Watts La he cagado, si, la he cagado Ustedes recordarán que había dicho que el mapa 19, miren Tengo el 6, el mapa 19, lamentablemente no se salvó No se que chingados pasó, no se guardó la partida simplemente Simplemente no se guardó, no se grabó mejor dicho Yo lo grabé así lo más bien, o sea, yo estaba hablando y todo como si estuviera grabando Y resultó que jugué la partida pero no estaba grabando Y lamentablemente chicos, completé el mapa Y hice los dos saves en el mapa 20 Y no había salido en la grabación el mapa 19 Y tampoco tengo el autosave Porque se reemplazó por los mapas de Sheet 2 Que lo jugué después Así que lamentablemente chicos, voy a tener que jugar No, no voy a jugar el mapa 19 con arma de cero No se por... no se que mierda pasó Pero no lo voy a jugar, aunque sea se los voy a mostrar Nos vamos a poner en modo dios Si, no es por ser un pinche tramposo Pero solamente lo voy a mostrar el mapa Yo no pienso jugarlo con arma de cero No fue mi culpa que no se haya grabado O sea, no se que chingado le pasó a esta mamada Bueno, aunque sea se los voy a mostrar el mapa Para cuando en algún futuro ustedes quieran jugar este juego Ya van a saber lo que hay que hacer en este mapa Aunque sea se los voy a mostrar No voy a hacer tan mamón Ay, que mamadas No se por qué chingado no se grabó Pero... Son cosas que pasan Bueno, aquí estaba... había que agarrar la llave La... ¿Cómo se llama? Llave violeta o lo que sea Aquí había un pendejo de estos Con arma de cero Uy, cabrón Que dolor de pelotas Pero no mames Yo había llegado bien y todo Pero... De pronto no quiso grabar esta mierda Así que bueno, aunque sea se los voy a mostrar No voy a hacer tan mamón Como ya les digo A ver, aquí creo que no había que hacer nada Lo que había que hacer ahora ¿Qué? Ok, porque no sabría Bueno, ahí no había que hacer nada Lo que había que hacer era venirse por acá Y... ¡Uy! Bueno Esto me acuerdo que me había jodido un poco la otra vez Recuerden explotar eso Antes de meterse por acá Ok, estos cing mamones que se vienen a joder Ajá, esto era una especie... Luego se vinieron los cings Esto te aplastaba Bueno, aquí había que hacer como una especie de Yung Maze Y ahorita creo que los van a aplastar a los pobres y un flor Había que apurarse porque esa pared te aplasta Se viene así Y se viene... O sea, para adelante Y si no te apuras te aplasta Ok, ya empezó a destruir las cosas de mierda estas Y bueno, aquí ya les digo Hay que hacer una especie de Yung Maze Y aquí había que dispararle a esto La primera vez no me di cuenta No me di cuenta lo que había que hacer Joder, por qué no brincó el pedazo de mierda Ay, no me gusta poner trucos Bueno, ya tengo el modo Dios Así queda la mierda con los trucos Ok, ya llegó la pared culiada LOL, ¿cómo carajo sobre el violín? ¿Y se puso a brincar como idiota encima? Ah, así no te vas a morir más Tú resistes mucho Quítate del brincolín LOL, se murió Qué rápido que se murió Ahora sí brinca Perfecto, por fin brincó Eh, no sé para qué tomo esto Si tengo el modo Dios LOL No me gusta poner trucos Pero no lo iba a jugar con Maze Yo ya lo había jugado y todo Ya lo había pasado lo más bien Y ya les digo El plano de esta mierda nos quiso grabar No sé qué pedo Y resulta que ya había hecho los 6 en el mapa que sigue Y tampoco tenía el autosave Porque jugué mapas de cheat 2 Y el autosave se reemplazó por esos mapas Sí, una mierda Pero bueno A ver, aquí creo que no había nada interesante que hacer Ya tengo Ah no, había que buscar la llave No tengo la llave amarilla Ah, algo interesante que las puertas que tengan esos circulitos Ven esos 3 circulitos No se abren Por más que tengas la llave Me había pasado cuando lo jugué A ver, aquí en el elevador creo que no había nada Ah, bueno Qué mamadas Por lo menos, o sea Cualquiera podría simplemente jugar el mapa que sigue ya Pero no, yo se los voy a mostrar aunque sea este Porque a lo mejor hay gente que nunca lo jugó Y quiere saber cómo se pasa el mapa Bueno Para esa gente se los voy a mostrar Este mapa El mapa 19 Pero bueno El mapa 20 Pero Me voy a fijar bien cabrón No voy a ser imbécil Yo Simplemente toqué el botón Y no me fijé si estaba grabando o qué Yo empecé a hablar como pendejo Y ya empecé A jugar el mapa Pero ahorita sí me voy a revisar bien Dos veces lo voy a revisar por lo menos Ah Aquí estaba la llave A ver A ver Esos revelan con rocket Y ya tenemos la naranja Vamos por acá A ver Aquí había una especie de base O una mierda así Aquí un reactor creo Sí, un reactor O núcleo Muchísimo le digan A ver Quítense Pendejo Bueno Para que No me interesa la munición Si de todos modos Ya el 6 Lo tengo el mapa que sigue Y cuando haga la siguiente parte Lo voy a reanudar Mmm Aquí un bilde No me acordaba de eso A ver Aquí a dónde había que ir Ya no me acuerdo Ah Me olvidé de mostrarles un secreto Qué pedazo de pendejo Ah Pero si me tiro ahí Yo no puedo salir Me acuerdo Había un ventilador Y no se podía salir Pero ahí había un secreto De otro lado Ay Le tenía que haber mostrado Perdón Bueno No importa A ver A ver Ah ¿Dónde estaba la La llavecina? Aquí no había nada Aquí había mucho pendejo Pero no había nada Nada interesante Ay Ay Bueno Aunque se hace los maestros chicos Ya les digo No Voy a andar matando Todos los enemigos Todas esas mierdas Quítate ¿Dónde carajo? No Esto lleva al núcleo O la zona central Ahí O la zona central ahí A ver Aquí no había nada ¿Qué carajo Tiene que hacer ahora? No Esto ¿Por qué siempre vengo a parar Esa zona? Pero Quítense del medio Que eso es de mierda Eso no se puede abrir Aquí porque tiene los circulitos Quítarse de medio Dejarme pasar ¿Saben qué? No clic Porque me joden estos hijos de puta Estos hijos de puta me joden y me estorban Y me hace perder tiempo Aquí están las mierdas esas que te explotan ¿Pero qué carajo tenía que hacer ahora? A ver A ver A ver ¿Dónde tenía que ir? ¿O qué tenía que tomar? Mejor dicho Aquí no había nada ¡Ajá! ¡Ah! ¡Ya! Aquí había que romper las paredes Aquí estaba la llave Ahorita me voy a quitar los clips Así tomo la llave Ah Ya testo usar trucos Ya saben que yo nunca uso trucos Pero No pienso jugar este mapa con arma de cero Desde ya les digo Ya lo he jugado bien y todo Y esta cosa de plano no grabó Así que no es mi culpa Y no me pienso comer Empezar con arma de cero Que es una mamada Un mapa avanzado Empezar con arma de cero Uy que hueva Siendo que ya lo había grabado Si lo hubiera cagado Y no lo hubiera grabado Pues ni modo Lo tenía que jugar con arma de cero Pero Ya lo había grabado y todo Y de plano no grabó esta mierda Así que no es mi culpa Ya les digo Yo que estoy reprendiendo todo Como un lodo Lolo Pero bueno Aquí ya estamos cerca De mi mapa Había que meterse por ese ducto Recuerden que esto permitió brincar Así que no hay trampa Aquí hay que tener cuidado Con esas cosas que te aplastan Bueno Ustedes lo van a jugar Supongo sin modo dios Así que Bueno Tienes que tener cuidado Después me venía por acá Y extrañamente te quitaban las armas Sí Cosa rara Te quitaban las armas Estos pendejos Y aquí tomamos La llave roja Y aquí creo que ya era Tengo Berserk Ah no Esa pendeja se murió por las bombas Creo que sí A ver Aquí ya Ah no Aquí no era ¿Qué carajo? No Tampoco ¿Aquí qué pedo no hay nada? Ah no Sí que hay Cabrón Un elevador De estos meos buguentos Pero vete Lol Me quiere acompañar El pendejo ¿Quién lo entiende? Nunca me vas a poder dar Cabrón Bueno sí dar Pero nunca me vas a poder matar Ah Y aquí ya llegaba el jefe Bueno El jefe entre comillas Porque eran varios Hell Knights Y no me siguió Ok no me siguió El pedazo de mierdas No pudo entrar hasta acá Debe haber una barrera Contra enemigos Tal vez Y aquí había que La idea era matarlos Estos pendejos Con estos cañones Lo cual era un poco castrante Me acuerdo Había batallado un poquito Ya que no siempre le dan Estas mierdas Y creo que había recogido Un berserk Y de paso Los había eliminado Un poco así Y bueno Había que matar Estos pendejos No sé cuántos eran Ok 90 enemigos muertos LOL Se habrán matado Todos entre ellos Casi Pero bueno Eso Es lo que había que hacer Todo lo que había que hacer En este mapa Aquí ya me iba al siguiente Y bueno Simplemente hay que mamadas Aún así les muestro el mapa Ya les dije Lo que tienen que hacer Para pasarlo O sea No voy a ser tan mamón Y aunque sea Se lo voy a mostrar Pero me gustaría Haberlo jugado como siempre O sea De la manera normal Pero bueno ¿Qué se le va a hacer? A ver ahí Ya le dimos un idiota Pero no me voy a poner A matarlos Ya que puede llevar Bastante tiempo Así que bueno Eso era lo que había que hacer En el mapa Y aquí ya tenemos Nuestro save En el mapa 20 El cual creo Que lo vamos a dejar Para la próxima edición No sé si jugarlo ahora No sé Si todavía no me daban Las armas Ok 65 enemigos Pero No quiero que se extienda Mucho Así que lo vamos a dejar Hasta acá chicos Ahorita Aparte tenía que salir Por eso Por eso estoy especulando Porque si no Tranquilamente lo podía haber hecho Pero No Tengo que salir Ahora en No sé En 10 minutos Por ejemplo Y no sé si voy a alcanzar A terminarlo Por eso Más vale Lo dejamos para la próxima edición Yo creo que va a ser mejor Así que bueno Lamentablemente Hubo ese fail De Ya saben Que no se grabó la partida En esta edición Pero bueno La próxima edición Espero que salga bien Por las dudas No voy a usar los 2 6 Voy a usar solamente 1 Por las dudas Y si no Pues La última tendría la auto 6 Ya que últimamente No estoy jugando el cheat 2 Así que no se reemplazaría Pero bueno Espero que ya no vuelvan a pasar Estas mamadas Y bueno Aún así Espero que les haya gustado el video Ese era el mapa 19 Como ya les mostré Y bueno Espero que ya no vuelvan a pasar Estas mamadas Ya les digo Pero bueno Recuerden visitar el canal de Skullcock Que está en la descripción del video Como siempre Y bueno Yo me despido Hasta otra Y para la próxima Espero que ya No ocurran estas Estas cosas raras Hasta otra Se cuidan Y adiós Nos vemos